Soy historiador, soy poeta, soy dramaturgo, soy político, soy periodista y profesor de literatura. Soy rector de la UBA y confinado político en la cárcel de Ushuaia después del golpe de estado del 30. Soy, si me lo permiten, un intérprete del mestizaje de este país. Soy Ricardo Rojas y acá están algunas de las cartas que escribí a lo largo de mi vida. En 1934, Ricardo Rojas fue perseguido y confinado en Ushuaia por el general José Félix Uribur. De esa forma pasó a engrosar una larga lista de proscriptos por esa dictadura. En su caso, por intelectual americanista y por su afiliación a la Unión Cívica Radical. En ese entonces, el tucumano tenía 52 años. Vivió en una minúcula casa de madera que hoy funciona como biblioteca popular Sarmiento. Si bien no estaba encerrado en una celda, debía presentar todos los días su firma para acreditar que no había abandonado la isla. Algo totalmente ridículo y bastante fácil de comprobar, porque la única vía de escape hubiera sido por barco. Allí se dedicó a estudiar los orígenes de Tierra del Fuego, su geografía y las culturas de los Onas y de los Yaganes. Parte de esas observaciones están en su libro Archipiélago. Allí comenta que imagina el lugar como una isla utópica de su ideal nacionalista. y habla de la proscripción como una de las tragedias argentinas. En esta carta, Rojas le escribe a su esposa Julieta. Le cuenta cómo son sus días. Le habla de la infame elección del lugar, un ambiente siberiano lo define, y del trato inhumano que reciben los presos en la cárcel de Ushuaia. Lee el actor Horacio Peña. Ushuaia, 8 de febrero de 1934 Mi querida Julieta, el Chaco salió el domingo, lleva cartas y postales. Una de esas cartas iba para la aeroposta si alcanzaba el avión de ayer en Río Gallegos. Ahora me dicen que el Patagonia va hoy a Gallegos y llevará la presente para el avión de la próxima semana. La novedad de Ushuaia consiste en que después de la temperatura agradable de la llegada, ha cambiado el tiempo, como te avisé telegráficamente. Hace tres días nieva copiosamente y tenemos temperaturas bajo cero. Estamos rodeados de un paisaje magnífico, pero que da a nuestro confinamiento el ambiente siberiano que le corresponde. Con motivo del frío y de la nieve que cubre las calles han empezado a padecer los que están peor alojados, pues algunos carecen de estufa con los servicios lejos de sus habitaciones y la comida afuera. Nosotros tenemos una casa abrigada, pero encerrados. El aire se pone desagradable, aunque por las ventanas podemos mirar los cien rumbos, la población que parece una aldea rusa, las montañas blancas hasta la orilla de la bahía y el agua sombría del Beagle bajo el cielo nublado. La infame elección de este lugar consiste sobre todo en haber enviado 48 hombres a una localidad que no tiene capacidad para alojar humanamente a tantos huéspedes. Esto, al fin, no es sino un presidio con 500 presos y otros tantos guardianes cuyos sueldos y familias mantienen al resto de la población. Felizmente no me he resfriado siquiera y hallo en el trabajo distracción o abstracción para las horas de la tarde. La mañana se va fácilmente y nos acostamos temprano. Dile a mamá que esta también es para ella y que el 6 de febrero, día de papá, le telegrafié y que no se aflija por mí. A todos recuerdos Y para ti, besos de tu Ricardo Este trabajo fue posible gracias a la beca Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación. La producción general es de Diego Gemio Tomás Spray hizo el diseño de sonido y la música original le pertenece a Gabriel Vinker. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast. Allí encontrarás cartas de otros personajes notables de nuestra cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.